Buenos días de lunes, comienzo de semana y pues nada, hoy siendo lunes, nada, vamos a ir ahora por la mañana a una exposición, porque bueno, vimos una exposición así chula, que es una exposición así como vintage y no sé, que estaba bien así como tipo que tenían cosas como de los años 80, 70 y eso, que está por el retiro y nada, dijimos, pues vamos a ir a verla y voy a ir con mi madre y luego vamos a ir al hospital, porque ayer nació el hijo de una amiga y tengo ganas de verla, la verdad, y pues eso, vamos a ir al hospital y eso, a verla y nada, y luego ya pues entremos a casa y tal, y tengo pensado por la tarde y luego pues ir al gimnasio y todo eso, así que por eso va a ser nuestra mañana, que bueno, yo también tenía pensado, cuando estemos en el hospital después de verle al niño, tenía pensado donar sangre, porque creo que necesitaban de mi cuerpo al niño y todo eso, y yo la verdad que prefiero donar, me gusta más donar en un hospital antes que ya a lo mejor en un camión de estos que se ponen, autobús de estos que se ponen verde, así que pues no sé, ya os iré grabando como vaya sucediendo la cosa, así que pues nada, nos vamos ahora, que son las nueve, nos vamos ahora pues eso, a ver la exposición y luego bueno, nos vamos a venir al hospital a visitar al hijo de nuestra banda. Bueno, pues acabamos de llegar al retiro, que espero que me estéis escuchando porque están haciendo aquí un poco de ruido, y nada, y eso, está en el centro cultural de Casa de las barcas, y nada, está justo ahí, el lago de las barcas y eso, y nada, y vamos a ver si encontramos la entrada para ver la exposición, ya les digo, la puedo grabar algo para que lo veáis. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya acabamos de salir de la exposición, y la verdad que está súper chula, la pena que dure poco, y nada, tenéis cosas ahí, sí, de los años 70 hasta yo creo que la actualidad, y vamos, está súper bien, las películas, bueno, de todo, o sea, había game boys y todo, para recordar mi hijo a momentos, podéis venir a ver la exposición, y está súper chula, y nada, así que pues nada, ya hemos salido, pues eso, la exposición, que estaba muy bien, y nada, y ahora ya pues nos vamos al último. ¡Gracias! Pues nada, acabamos de llegar, o sea, es una y media y acabamos de llegar. Como habéis visto, he estado donando, al final sí que he ido, no sabíamos si iba a donar, pero bueno, mi madre también lo ha estado donando, y nada, o sea, la exposición, es bonita en plan que es graciosa, ¿no?, porque recuerdas ahí, pues momentos ahí, yo que sé, de tu infancia, de las cosas que tenías antiguamente, el primer ordenador, yo que sé, la primera cámara, el primer teléfono, así, y no sé, está súper bien, no me ha gustado mucho, pero como digo, salían las Game Boy, los Tamargotchi, un montón de películas también, de tu infancia, o sea, no sé, estaba guay, la exposición, me ha gustado, era gratis la exposición, y estaba hasta el día 28 de enero, que no sé si no he dicho, o sea, que no he podido ir antes, para enseñaroslo antes, y nada, que yo que sé, estas exposiciones son que sean así pequeñas, pero no que sé, están divertidas, pues eso, porque recuerdas ahí, pues eso, tus películas y tus cosas de antiguamente, así que no sé, ha estado bien, la verdad. Y nada, luego hemos estado, como os he dicho, en el hospital, viendo al hijo de nuestra amiga que había tenido, la verdad, que es súper, súper ahí pequeñita, súper mono, la verdad, y nada, y luego al final, pues hemos bajado a donar, porque bueno, teníamos que ir a otro, como otro edificio de al lado, a ir a donar y eso, y nada, y bien, la verdad, que luego me han dado, bueno, me han dado un boli, a mí y a mi madre, porque al final mi madre también han estado donando, y nada, y luego me han dado, como habéis visto, me iba comiendo una concha de estas, un bollo, que bueno, te daban para elegir muchas cosas, y me cogía también una Pepsi, porque digo, para el camino, así y eso, y de todas formas, antes también te quedaban una botella de agua o un zumo en tu piel, así mientras nos estamos, nos hemos estado viendo la botella de agua y eso, así que bien, hemos estado donando y eso, y nada, y ahora me voy a ir a comer, luego por la tarde, pues nada, tengo pensado ir a recoger un pacete, luego vendré, me ducharé, que bueno, hoy al final no voy a ir a cenar, sería mejor mi mañana por la mañana, prontito, así que pues voy a ir a recoger el pacete, voy a venir, me voy a duchar, voy a llegar el vídeo del miércoles, y luego pues a estar organizando las cosas también de esta semana y eso, así que, la productividad que he hecho esta mañana, pues ahora, así que bueno, voy a comer. Pues nada, ya me voy a recoger el paquetito, que hace un sol y ya está, muy bien, del sobrecito que hace, así que pues me voy a recoger el paquete y eso. Pues nada, me acabo de luchar, que bueno, no me he lavado el perito, pues no lo he hecho hace poco, o sea, me lo he dado un día, y entonces no voy a grabar, y nada, me he desmaquillado, que madre mía, no puedo amar más el desmaquillante este de W7, me encanta, me encanta para cuando vas maquillada y dártelo, el bálsamo ese, me está encantando, y encima te lo deja la piel súper suave y con un olor de melocotón que huele, increíble, o sea, es que me encanta. Y nada, y me he echado ahora por una crema, porque bueno, y no lo he dicho por aquí, porque literalmente me la compré en los días, pero me está gustando la crema, bueno, la he utilizado dos días, ¿vale? Una vez por la mañana que me lo eché, y ahora me lo he hecho por la noche cuando me apetece hasta la noche echármela. Y es esta de aquí que la compré en Kiko, ¿vale? Que es la Hydra Glow, y nada, yo tenía ganas de la crema, y entré en la tienda pues a preguntar a la chica que tenía ganas de probarla, pero que yo al tener una piel grasa, pues quería saber si me iba a dar grasa y pues no la quiero. Entonces, la chica me la estuvo probando, incluso hay otra que en vez de Hydra Pro Glow se llama Hydra Pro Mate, que yo digo, bueno, a lo mejor la Glow pues me sienta mejor la mate, ¿no? Para tener una piel grasa. Y me probó las dos y me dijo que no me iba a dejar sensación grasa la Glow, que te da así como el brillo, ¿no? Pero que no es un brillo excesivo de que luego te ves que parece tu cara aceitosa, o sea, de que brilla más que una bombilla, no. Entonces dije, bueno, confiaré, porque la crema vale 20 pavos. Así que, bueno, se enseñó el bote, que son 50 mililitros, el bote es así, ¿vale? Y nada, como digo, la he estado probando un día por la mañana que me la eché y hacía sol y digo, mira, bien, tiene protector 10, o sea, poco. Igualmente, échate protector rolar si te va a dar el sol, porque 10 es poco. Y nada, la probé y salí y la verdad que cuando volví no tenía la sensación de piel grasa, o sea, no me brillaba ni tenía grasita la cara, o sea, que me está gustando por ese lado, o sea, que ha sido fiable lo que me ha dicho la chica. Y nada, y ahora pues me he desmaquillado y me apetecía echármela y no sé. No se me va a ver, pero bueno, no sé, el aspecto, la verdad que deja es así como, pues, brillito y tal, y no sé, a mí realmente me gusta como me deja la sensación, la cara y que os digo que es que no, si tenéis piel grasa, probadla, porque a mí yo la llevo dos días probando tanto a una por la mañana como a una noche, ahora, y no sé, por la mañana os lo digo, al que me la eché, salí a la calle, hacía sol, que dije, voy a ver si luego vuelvo a esto y que me ha dado sensación grasa y para nada. Y aparte el, como digo, el glow que te da esa sensación de, no sé, que te deja un aspecto así, no sé, me gusta un montón, así que son 20 euros bien aprovechados. Así que pues nada, pone que es para todo tipo de pieles, pero bueno, lleva ácido de alurónico, es hidratante y tal. Me recomendó también otra crema, quizá también me la he apuntado para próximamente. Y nada, así que pues, eso es lo que me he estado echando ahora. Y nada, ya me voy a poner que tengo aquí el planner este que ya sabéis que utilizo el de Mugi para temas de vídeos y creación, contenido. Y, bueno, he traído la agenda también, pero no sé si voy a hacer mejor aquí. Y me voy a poner alito del vídeo del miércoles también, porque ya son casi las 7 de la tarde y no he hecho nada, o sea, literal, es que os lo voy a enseñar. Las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto. Y yo aquí de charleta. Y bueno, me he puesto mi velita. Bueno, no sé, me he encendido mi velita, modo chill. Y me he traído un zumito, que son de los smoothies esos que os dije, que me gustan y todo eso. Pues bueno, me cogí este, que es antioxidante y lleva kiwi, manzana y creo que lleva pepino también eso. De ahí el color, que bueno, estrenando vaso, que ya sabéis, os lo enseñé creo que en un vídeo. Este es el que me cogí del primar, el del peco, ¿no? Que el del peco ya sabéis, que es más pequeñito y con la pasita. Así que pues nada, modo chill aquí con la velita, el latinito y que sí, que ya me dejo de enrollar y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya voy avanzando, ahí veis. Ya voy avanzando y no quiero que se termine el libro, o sea, no sé, no quiero que termine el libro. Pero bueno, ya voy avanzando. Tampoco es que me lo lea mucho, pero vamos, que ya voy avanzando aquí, ya casi por la mitad. Así que pues eso, voy a seguir leyendo. Y nada, voy a dejar el vídeo hasta aquí y espero que os haya gustado. Este día conmigo, que si es así, os olvidéis dejarme vuestro like. Y suscribiros al canal, que ya sabéis que lo agradezco mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo.